Empezamos con la primera pelea de la cartelera estelar del evento de UFC 309 en donde el prospecto del peso ligero Mauricio Ruffi enfrentaba al peruano James Jumptop en una pelea bastante interesante y en donde el peruano no lo puso nada fácil para el peleador brasileño una pelea que duró los tres asaltos del enfrentamiento un primer asalto un poco lento por parte de ambos peleadores pero donde Mauricio Ruffi fue tomando mucha más confianza y soltando su creatividad combinando patadas con golpes al rostro del peruano Jumptop y con el peruano intentando con un boxeo y un juego de pies más básicos intentando conectar un golpe perfecto para poder noquear al peleador brasileño llegando al segundo asalto un Jumptop tuvo que pasar por momentos difíciles en la pelea en contra de Ruffi quien conectó un golpe durísimo que le dio un knockdown en este segundo asalto en donde tuvo cerca de finalizar el enfrentamiento aún así Jumptop se paró de manera firme y no dejó que la pelea finalizara en este segundo asalto saliendo al tercer asalto y claramente perdiendo el enfrentamiento la esquina empujaría a Jumptop para intentar conseguir un knockout dentro del enfrentamiento si bien presionó de manera directa en contra de Ruffi el peleador brasileño mantuvo la distancia y conectó buenos golpes a pesar de la intensidad de Jumptop en el final de este enfrentamiento terminando el tercer asalto y luego de una pelea intensa que entretuvo a todos los fanáticos la pelea se la llevaría el brasileño Mauricio Ruffi con una decisión unánime 29-28 29-28, 29-28 el peleador quiere seguir subiendo en el peso ligero y apunta a un rival de alto perfil como el francés Benoit Saint-Denis quien fue retado por Mauricio Ruffi tras su victoria sobre James Jumptop en esta pelea en el evento de UFC 309 si bien parece realmente complicado de que Ruffi consiga esta pelea será muy bien visto en su próxima pelea dentro de la UFC y cerca a una oportunidad de poder entrar al top 15 del peso ligero una de las categorías más difíciles dentro de la UFC llegamos a la segunda pelea de la cartelera estelar del evento de UFC 309 esto en la categoría de peso mosca femenina en donde Viviana Araujo enfrentaba a su compatriota Karine Silva en una pelea realmente pareja entre ambas competidoras en donde ambas peleadoras se lastimaron a lo largo de los 15 minutos del enfrentamiento mostrando sus habilidades tanto en el golpeo como en el Jiu Jitsu donde la peleadora brasileña Viviana Araujo estuvo cerca de conseguir una finalización por sometimiento en el segundo asalto aún así la buena defensa en cuanto a los intentos de sometimiento por parte de Karine Silva no permitió que se llevara la victoria incluso Karine Silva también estuvo cerca de concretar un sometimiento en esta pelea tan complicada para ambas peleadoras luego de 15 minutos intensos en una pelea realmente cerrada la ganadora sería Viviana Araujo quien se llevaría una victoria por decisión unánime 29-28, 29-28, 29-28 y con esto defiende su posición como número 9 en el ranking de las 125 libras femeninas llegamos a la tercera pelea de la cartelera estelar del evento de UFC 309 en un enfrentamiento que no le gustó para nada a los fanáticos en el Maison Square Garden en donde el prospecto de las 185 libras Bo Nichols enfrentaba al veterano de la UFC Paul Great en una pelea que de manera sorprendente se fue a lo largo de los tres asaltos luego de que Bo Nichols venía de barrer a toda su competencia derrotándolos de manera fácil y rápida parece que para esta pelea en contra de Paul Great quiso irse a las manos al 100% ninguno de los dos peleadores buscó llevar la pelea al suelo a pesar de que es el fuerte de ambos competidores la lucha por parte de Bo Nichols como un Paul Great que es conocido por ser peligroso con su jiu-jitsu el peleador norteamericano decidió mantener la pelea en pie y probar sus habilidades en el golpeo esto le dio buenos resultados a lo largo de la pelea castigando con buenas patadas y buenos golpes al rostro de Paul Great quien recibió algunos realmente duros pero ninguno tan complicado como para poder ser finalizado dentro del enfrentamiento a pesar de recibir algunos cruzados limpios directos a su mandíbula Paul Great también conectó buenos golpes sobre Bo Nichols pero nada ni lo suficientemente peligroso como para llevarse la victoria por finalización ni tampoco como para puntuar de mejor manera en la pelea que Bo Nichols luego de 15 minutos de pelea que los fanáticos estaban realmente desesperados con ver más espectáculo al menos por parte de Bo Nichols que es considerado uno de los prospectos en las 185 libras Nichols se llevaría una victoria sencilla sobre Paul Great sin realmente sorprender a los fanáticos esto por decisión unánime 30-27, 30-27, 30-27 Bo Nichols comentó posterior a su victoria de que obviamente es complicado derrotar a todos los peleadores de manera rápida como lo ha hecho en el pasado sobre todo con peleadores tan experimentados como lo es Paul Great a pesar de las claras críticas que recibirá Bo Nichols por su desempeño en contra de Paul Great y no conseguir una finalización sorprendente el peleador sigue avanzando en las 185 libras y con mucho tiempo para evolucionar en su juego de las artes marciales mixtas en absoluto se debe descartar por este performance o desempeño en contra de Paul Great en una pelea que por primera vez Bo Nichols tenía tanta presión contra un peleador tan experimentado en un lugar como el Maison Square Garden en la cartelera estelar veremos cuál será el próximo paso de Bo Nichols en las 185 libras y yo quiero que dejes tu opinión con respecto a su desempeño y quién crees tú que sigue para él en su próxima pelea dentro de la UFC en la sección de los comentarios finalmente llegamos a la pelea co-estelar del evento de UFC 309 y una de las peleas más esperadas de este año con el regreso del ex contendiente al campeonato de las 155 libras Michael Chandler luego de más de dos años y con el regreso del ex campeón indiscutido Charles Oliveira en una pelea que sería realmente emocionante Charles Oliveira dominó los cuatro primeros asaltos de este enfrentamiento de buena manera conectando y castigando a Michael Chandler a lo largo de los 20 minutos del enfrentamiento incluso con posibilidades de conseguir un sometimiento en los dos primeros asaltos de manera increíble el ex campeón indiscutido dominó por más de tres minutos de cada asalto a Michael Chandler manteniendo la posición por encima del ex contendiente al campeonato la estrategia era clara por parte de Michael Chandler intentar conseguir ese golpe de knockout que quebrara a Charles Oliveira en el enfrentamiento para intentar conseguir ya sea el mismo knockout o un knockout técnico luego de que Oliveira retrocediera aún así la presión de Oliveira fue intensa durante sus primeros asaltos llevando a Michael Chandler en contra de la reja lanzando buenos golpes y castigando también de buena manera con patadas a las piernas de Michael Chandler y consiguiendo el derribo en cada oportunidad que tenía para intentar buscar un sometimiento Chandler se defendió de buena manera en los minutos que estuvo por debajo de Charles Oliveira a pesar de verse cansado por ejemplo en el tercer y cuarto asalto de manera increíble parecía una pelea que iba a irse a la decisión luego de que parecía que ambos peleadores iban a intentar buscar la finalización de manera sorprendente en el quinto asalto salió un Michael Chandler realmente energético para buscar la finalización dentro del enfrentamiento luego de conocer por propias manos de su esquina de que estaría perdiendo en la tarjeta de los jueces Chandler conectaría una mano de derecha en el quinto asalto que hizo tambalear a Charles Oliveira y retroceder tras esto lanzó otros varios volados que no llegaron a conectar a Oliveira pero logró llevar la pelea al suelo en esta posición lanzaría muchísimos ground and pound que llegarían a lastimar a Charles Oliveira pero el referee no decidiría detener el combate en ese momento dándole el beneficio de la duda al ex campeón indiscutido incluso algunos golpes parecían realmente extraños que estarían conectando directo a la nuca de Charles Oliveira aún así en ningún momento el referee interfirió en este momento de la pelea permitiendo que Charles Oliveira sobreviviera al aluvión de golpes por parte de Michael Chandler sin poder conseguir una finalización por sometimiento sobre Charles Oliveira la pelea volvería a estar en pie pero Oliveira tras intercambiar golpes y recibir fuertes golpes por parte de Michael Chandler mejor decidiría cerrar el enfrentamiento de manera segura llevando la pelea al suelo y manteniéndola en esa posición robándole la espalda a Michael Chandler Chandler hizo su movimiento característico en otros enfrentamientos dejándose caer hacia atrás con Charles Oliveira sobre su espalda no lo hizo en una ocasión sino en dos ocasiones si bien esto no lastimó a Charles Oliveira de manera severa si aportó al show y los fanáticos estaban realmente contentos con el desempeño de ambos peleadores quienes llegarían a la tarjeta de los jueces finalmente Charles Oliveira se llevaría la victoria tras 25 minutos de intensos asaltos y dominio sobre Michael Chandler y tras sobrevivir a un quinto asalto intenso 49-46, 49-46, 49-45 sería una victoria por decisión unánime para Charles Oliveira quien ahora permanece entre los mejores 155 libras del mundo con esta importante victoria para Charles Oliveira se posiciona aún como un claro contendiente al campeonato quizás dispuesto a enfrentar al ganador de la pelea entre Arma Sarukyan e Islan Mahashev por su parte Michael Chandler parecía que no iba a ser ningún tipo de llamamiento importante pero desafió al actual campeón BMF Max Holloway quien aseguró ya subir al peso ligero de manera definitiva o a Conor McGregor de que arreglara absolutamente todos sus problemas personales y que regresara al octágono de la UFC y que estaría esperando al ex doble campeón de manera simultánea para resolver sus problemas dentro del octágono si este se cree en la posibilidad de poder derrotar a Michael Chandler dentro de la UFC un desempeño formidable por parte de Charles Oliveira que a pesar de su edad y a pesar de que es uno de los peleadores más veteranos dentro de la UFC y con mucha experiencia sigue evolucionando como si fuera un prospecto que apenas está comenzando su carrera en artes marciales mixtas lo que evidente sorprende a todos los fanáticos y parece con posibilidades reales de ser el próximo contendiente al campeonato de peso ligero para enfrentar al ganador de Islan Mahashev y Arma Sarukyan por ahora deja tu opinión con respecto al desempeño tanto de Oliveira como de Michael Chandler en la sección de los comentarios finalmente llegamos a la pelea estelar del evento de UFC 309 en donde John Jones defendía su campeonato de peso completo por primera vez en contra del peleador más grande de todos los tiempos de la categoría del peso completo Stipe Miocic en una pelea muy esperada por todos los fanáticos una pelea en la que se esperaba que Stipe Miocic fuera carne fácil para John Jones dentro del octágono muchos predecían una pelea sencilla con una finalización por parte de John Jones ya sea por knockout o por sometimiento en el primer asalto en contra del ex campeón del peso completo aún así la pelea se fue a los tres asaltos con un John Jones que admitió que le costó muchísimo más de lo que esperaba un Stipe Miocic un ex campeón experimentado y muy difícil para derrotar Jones tuvo que utilizar todas sus herramientas para poder derrotar a Stipe Miocic conectando golpes a las rodillas de Stipe Miocic evidentemente en su característico golpe para intentar lastimar la rodilla de Miocic también al conseguir derribos conectó fuertes codazos en el primer asalto que llegaron incluso a cortar el pómulo de Stipe Miocic ya casi finalizando el primer asalto a pocos segundos Miocic intentó y conectó de buena manera algunos golpes al rostro de John Jones un par de uppercuts que parecían peligrosos pero que en ningún momento realmente hizo tambalear a Jones dentro de la pelea Miocic se veía bien a pesar del fuerte castigo recibido en su rostro en cuanto a su cardio parecía que podría llevar la pelea incluso a la distancia a pesar de ir perdiendo el enfrentamiento evidentemente con la posibilidad de conseguir un knockout en cualquier momento aún así y a pesar de que la pelea se fue a más de un asalto John Jones mantuvo la paciencia y mantuvo su estrategia en pie para intentar conseguir una finalización sobre Stipe Miocic conectando a lo largo de los tres asaltos patadas giratorias que llegaron a conectar de una u otra manera a Stipe Miocic al cuerpo pero fue la última llegando casi al final del tercer asalto la que logró lastimar de manera devastadora a Stipe Miocic donde el ex campeón se dobló y John Jones aprovechó el Grand Unpound para que el referee Herdim entonces decidiera detener el enfrentamiento luego de tres asaltos de castigo a Stipe Miocic John Jones se llevaría la victoria esto por knockout técnico en el tercer asalto y así defendiendo por primera vez su campeonato de peso completo dentro de la UFC sin duda fue una sorpresa absoluta lo difícil que fue Stipe Miocic para John Jones con el mismo peleador más grande de todos los tiempos sorprendidos con el desempeño del ex campeón de peso completo ahora Jones a pesar de que le fue difícil finalizar a Stipe Miocic en ningún momento se vio en problemas a pesar de que la pelea duró los 15 minutos de los tres primeros asaltos o casi los 15 minutos John Jones realmente dominó de principio a fin a un Stipe Miocic que solo fue difícil de finalizar pero más bien no propuso un juego realmente peligroso en el que John Jones parecía poder ser finalizado en algún momento obviamente estamos hablando de que esta es la categoría de peso completo de la UFC lo que podría ser un final devastador para cualquiera de los dos peleadores con un golpe técnico y un golpe exacto en la barbilla de cualquiera de los dos al final Jones mantuvo la estrategia como ya mencioné y se llevó la victoria sobre Stipe Miocic y el momento que muchos fanáticos estaban esperando John Jones no se retira de las artes marciales mixtas y ahora será realmente interesante ver si John Jones en su próxima pelea enfrenta a Tom Aspinall o una super pelea en contra del actual campeón de peso semi completo Alex Pereira por el momento que opinas tú acerca del desempeño tanto de John Jones como de Stipe Miocic en la pelea estelar del evento de UFC 309 deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios chicos hasta aquí el resumen completo del evento de UFC 309 de las peleas estelares no olvides dejar tu comentario y dejar tu me gusta y suscribirte al canal si quieres estar pendiente de todo el nuevo material y contenido que estaré subiendo aquí sin más que decir muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mi y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado adiós